¿Qué demuestra el presidente en la actitud del actual gobierno en el sentido de que se trata de desconocer justamente este día en el cual por años se ha sido conmemorado, de hecho todos los gobiernos, los del FMLN han conmemorado este día de los acuerdos de paz en nuestro país? Incluso llamaba una farsa los acuerdos de paz. Lo que pienso de todo eso, yo lo suscribí, un comunicado que salió publicado en los medios de comunicación social y eso es lo que yo pienso, yo no estoy de acuerdo con esa posibilidad. Eso es lo que piensa. Es considerable que se le cambie el nombre al 12 de enero, que ya no se ha conocido como los acuerdos de paz, sino que no tiene como día de las víctimas. La he confirmado es una propuesta del decreto. Yo creo que el 12, el 16 de enero de 1992, hubo unos acuerdos de paz que se dieron fin a un conflicto armado. Eso no lo va a cambiar el nombre. La legislativa decretó que este es el día de los acuerdos de paz. ¿Y cuál es su opinión con respecto a qué se está proponiendo que se extienda el periodo presidencial de 5 a 6 años? En el pasado siempre se ha tratado de estudiar de cómo podemos tener menos elecciones, que no dejan de ser un gasto bastante fuerte para el país. Y por otro lado, el sistema actual no deja de meternos en un proceso politizado casi permanentemente. Se han buscado diferentes alternativas, hasta el momento no se ha podido dudar de eso, pero creo que es estudiable. ¿Ve a viable que se pueda estudiar? Es estudiarlo. Es estudiar qué forma, cuándo empieza, cómo se formula con las elecciones municipales y las elecciones de los acuerdos de paz. ¿Alguna vez funcionaria usted considera que existen deudas pendientes todavía con la población en torno a los acuerdos de paz, que no han buscado en igualdad para los pares poseídos? No, los acuerdos de paz eran un acuerdo estrictamente político, los acuerdos económicos y emocionales. Se trató de generar los espacios políticos para que todo el mundo pudiera participar, respetando las libertades de todo el mundo y las diferentes formas de pensar. Esos son los acuerdos de paz. El desarrollo económico y social del país es otra cosa que es parte de los diferentes planes de gobierno. ¿Se negociaba una institución política? Esa es el problema. ¿Qué desafíos considera que todavía persiste? ¿Qué desafíos considera que todavía persiste a 29 años? Bueno, todavía persiste que en el país todavía hay demasiada pobreza. Creo que parte del problema es la falta de un sistema educativo eficiente que mejore las capacidades de todos los salvadoreños. La educación es la base fundamental del desarrollo de cualquier ciudadano. Cada vez los ejemplos que hay en todo el mundo debemos saber de que la educación trae el desarrollo. Y por supuesto que hay problemas de índole de la influencia, de la falta de trabajo, de un montón de problemas. Arena tuvo cuatro periodos en el poder que la evaluación hace que no se pudieron implementar todas esas acciones que se mencionan. Me parece que cuando entramos había un conflicto, hermano, había un problema de resolver. Yo en lo personal creo que Arena como tal, ideológicamente, y con sus principios participan solo tres, pero para su gobierno. Ya menciona, hay uno que se descarriló y ya sabe por dónde está el que lideró ese gobierno. Y creo que sí hubo desarrollo en ese sentido, pero no se puede desarrollar en un país de igualdad. Es un proceso largo, requiere continuidad. ¿Qué valoración tiene de la actual gestión en su año y medio de gobierno y la manera en que se ha enfrentado a otras instituciones y a los otros órganos de Estado? Sí, se podría. Yo te felicitaría esto porque es una lástima en el país. Dejo de construir, se destruye y dejo de morir, se divina. Muchos días en sí, pues es un problema que yo creo que es real. ¿Qué está en juego en las próximas elecciones del 28 de febrero? ¿Había un llamado, habría un llamado a dejar el odio? ¡Había un llamado! Con lo ocurrido el 9 de febrero del año pasado, ¿se podría catargar como un retroceso en tema de los acuerdos de paz? No, sí, no. ¿Había un llamado a dejar de... el odio? de la opción, que yo lo recomienda con Santa María. Yo creo que sí es necesario continuar buscando los acuerdos necesarios que vayan a beneficiar a la población y específicamente resolver los problemas que todavía hay en la sociedad sanfueña, para decir la pobreza de este proceso. Sí creo que es necesario seguir construyendo acuerdos y la pobreza de este proceso.